11 y 10 minutos de la noche, vamos a esperar a que sean las 11 y 11 para que nos traiga buena suerte para esta entrevista, ¿verdad Yoli? Yo estoy de acuerdo contigo, vamos a hacerlo, vamos a poner un timer. Esto es así como gastar tiempo en televisión, no vale, mentira, vamos de inmediato con la entrevista que viene a continuación, sé que muchos de ustedes la estaban esperando más temprano, pero teníamos una serie de problemitas con la conexión, pero ya está con nosotros Jonathan Mollico estrenando un nuevo tema que aborda las complejidades del amor y lleva por título Shane, así como esa marca de ropa que tantos han comprado, Shane tal cual, ¿no? Y además fue un tema que el nombre del tema se eligió en consenso, ya vamos a averiguar cómo fue todo el proceso. Bienvenido Jonathan a Sao de la Noche. Buenas noches, ¿cómo están? Primeramente, gracias por invitarme de nuevo, para mí es un placer estar acá y pues nada, estoy listo para ser caído a preguntas y con el escudo, cualquier cosa, cualquier bala que me lancen, saben que yo esquivo rápido. Ay, tan bella, Dios mío, no Jonathan, nosotros no tenemos nada malo que decir de ti, tú sabes que siempre te consentimos aquí en Sábado de la Noche, sí o no, por tu mamá. Igual hay que estar listo, por si acaso. Por tu mamá, porque la queremos mucho y por tu papá, porque ahora es un gran aliado a este programa, ¿verdad? Mira, cuéntanos de Shane, tengo entendido que fue una colaboración entre los seguidores de Instagram, sobre todo para el nombre del tema, para ciertas estrofas, además está muy bueno, tengo que confesarte. Pues sí, básicamente nació a raíz de una crítica constructiva, que ya no fue tan constructiva, que me hicieron, sabes, estas rondas de preguntas que uno hace en Instagram, y una persona me comentó como que todas tus canciones suenan igual y toda la cosa, y yo lo que le respondí fue como que realmente la salsa es un género tan tradicional que quizás no hay mucho que uno puede inventar sin ser criticado, porque también la gente, los puristas de la salsa, cuando uno hace algo quizás muy distinto, empieza como que hace una salsa y tal, y pues yo me di la tarea de tratar de probar un ritmo que suene a salsa, pero que sea como que la salsa de hoy realmente, porque tenemos conscientes los que estamos en este medio de que la salsa del 2023, 2024, suena bastante similar a la que se hacía en el 95, ¿sabes? Entonces no ha evolucionado del todo, y por eso creo que también ha perdido fuerza como lo tuvo quizás en ese momento, porque la gente se aburrió de escuchar siempre los mismos, los mismos instrumentos, los mismos patrones, y traté de hacer algo diferente con Shane, con el tema de las letras y del título de la canción, yo en cada publicación le pedí a la gente como que el comentario que tenga más likes es el que va a definir de qué va a tocar la canción, y después lo mismo con el nombre, y así fue que decidimos esta canción que se llama Shane, que me parece muy interesante porque habla de, siempre las canciones hablan de amor, desamor, lo que sea, o de cosas banales, pero yo creo que también todos conocemos a una persona que muestra los viajes que tiene, los regalos que le dan, los hoteles en los que se queda, pero nunca muestra al acompañante o al patrocinante, y creo que todos conocemos a alguien así, de hecho ahorita mismo hace ratito estaba en Instagram viendo a una muchacha que pensaba exactamente lo mismo, como que, saben, yo sí como que, bueno, ajá, esto lo sabrá tu esposa que está viendo muchachas en Instagram, esto lo sabrá tu esposa, su esposa, Venezuela, quienes sintonizan saben la noche en general, todos los que estamos en el medio, sabemos más o menos los sueldos que se manejan en este medio, y de repente te dicen como que, ok, esta persona que trabaja en esta cosa, el sueldo de este trabajo no te da para ese viaje que tú estás haciendo allá, o sea, entonces sabemos que alguien más lo está pagando, entonces ¿por qué no lo muestra? o sea, es esa canción como que habla de esas personas que muestran las cosas que son como, no sé, básicas, y no muestran a la persona que realmente los acompaña, porque realmente esa persona quizás no representa algo emocional para ellos, sino simplemente eso, pues la parte de material, y la canción obviamente yo la enfoqué desde el lado de vista, desde el punto de vista romántico, de que podrás estar con alguien que te da todos esos viajes, pero aunque él te dé relojes, no te entregó las horas y el corazón como te lo entregué yo. Así que cualquier parecido es pura coincidencia, yo justamente ahorita prestaba atención a lo que nos estabas diciendo, de la manera como surgió esta canción, y me recuerda que cuando estaba en la universidad, en la escuela de letras, había un método que se llama el cadáver exquisito, que es sencillamente escribir en una hoja una frase, la doblas y se la das a otra persona y así va pasando hasta que lo abres completamente, me parecía como una versión muy actual, muy postmoderna. Pero eso también lo hicimos en comunicación. Sí, bueno, somos carreras hermanas de una misma escuela, la Facultad de Humanidad, y de verdad yo disfruté mucho ese momento. Terminando con la anécdota universitaria, quería preguntarte lo que había sido más difícil del proceso de producción, de mezcla, de un tema, de una canción que no escribiste tú como pudiste haber escrito cualquier otra, sino que nació, que tuvo esta génesis tan particular. ¿Puedes repetirme eso último, que no lo escuché bien? ¿Cómo había sido el proceso de producción de este tema, de este sencillo, en vista que era distinto a otro que has escrito en el pasado? Sí, pues básicamente esto fue como estar en un laboratorio de ciencias, en el que obviamente todo es ensayo y error, cuando tú estás tratando de inventar algo, obviamente te vas a equivocar en muchas cosas y eso va a tomar un tiempo, y sobre todo haciéndolo con algo, como te digo, como la salsa que es tan tradicional. Traté de pensar, si yo tuviese de nuevo 15 años, 16 años, y de repente alguien me va a presentar una salsa nueva, obviamente yo siendo público, alguien me va a presentar una salsa moderna, ¿cómo sonaría? Y empecé a cambiar cosas, a producir cosas, a reemplazar sonidos. La canción la produje yo al 100%, entonces pues traté como que eso, de agregarle cosas más actuales, por lo menos la canción, la salsa usualmente no lleva ese kick o ese bombo a tierra como lo lleva el reggaetón, y yo se lo puse como para tratar de que de repente si alguien escucha algo de Morat, o si alguien escucha algo de Sebastián Yatra, y después escucha esta canción, es como que sigue sonando algo que va por esa misma línea, pero que también tiene de fondo escondido como que la parte latina, la parte de la conga, la parte de la salsa, entonces fue una fusión de muchas cosas, esta canción por lo menos no tiene piano, no tiene bajo tradicional de salsa, tiene un bajo de trap, en vez del piano como tal, lo reemplazó porque el protagonista de la parte armónica fue la guitarra, y así como muchísimas cosas para que tenga ese sonido, que sea salsa, que te suene salsa, pero que no suene a la salsa de siempre. Atrás vemos a uno de tus hijos, ¿a cuál? Al primero, al primogénito. Al primogénito, ¿no? Y acaban de anunciar hace unos días que estás en la espera del tercero, ¿ya saben el sexo de este tercer bebé? Nos dicen la semana que viene, por fin qué va a ser, si va a ser por fin la niña, obviamente todo el mundo comenta que quiere la niña, obviamente nosotros también, ya tenemos dos niños, pero pues nada, si viene otro niño, haremos nuestro Jonathan Molly Fútbol Club, o si viene la niña, pues será obviamente la princesa consentida de la casa, y va a tener bastantes hombres que la protejan, pero la semana que viene nos enteramos, y obviamente vamos a hacer algo, y la gente también pueda participar, o sea, que pueda ser partícipe de eso como tal, de mostrarles cómo nos enteramos y toda la cosa, como se suele hacer hoy en día, pero sí estamos bastante ansiosos y nerviosos, porque queremos, o sea, a mí por lo menos me gustaría que fuera la niña, pues ya tengo la bendición de tener dos varones, y creo que sería bonito cerrar ya la fábrica con la niña. Pero ¿cómo que cerrar la fábrica Jonathan? Está joven. No, no, yo no quiero tener más hijos, de hecho, yo comentaba en una entrevista hace un tiempo, que yo no quería más de dos hijos, pero realmente André y yo también teníamos esa, ese gusanito de que queríamos ver, o queríamos buscar a ver si podíamos tener la niña, entonces a pesar de que no estábamos activamente pendientes, como de repente con Nick, que sí estábamos pendientes de los ciclos, de los días especiales y toda la cosa, aunque no estamos de esa manera buscándolo así, tampoco estábamos tomando ninguna precaución, porque bueno, queríamos los dos, que teníamos esa espinita de tener un tercero, a ver si ahí teníamos la suerte de tener la niña, pero pues nada, yo creo que si ya la fábrica se va a cerrar, estoy pensando seriamente en hacerme ya mi proceso, para no poder tener más hijos, así que estamos en esa cosa. Imagínate, o sea, considera ya la opción de hacerte una vasectomía, como en su momento también lo hizo Alejandro Fernández, cuando ya tenía un número de hijos, si se quiere, sí, la tiene hecha completamente considerable, de hecho veía a través de Instagram, el momento que tu esposa grabó, cuando compartió contigo que bueno, que estaban a la espera de este bebé, pero obviamente también tenemos la curiosidad, nos gustaría que compartieras con los televidentes de sábado en la noche, cómo reaccionó la abuela Inés María Calero, cómo reaccionó el abuelo Miguel Moli, cuando se enteraron que bueno, que la familia iba a crecer. Yo tengo el video de mi papá, creo que Andréa no lo ha subido, y el de mi mamá, no recuerdo si ya, si lo grabamos también, pero mi papá estaba aquí en la casa comiendo chicharrón, y de repente, y de repente le dije a mi hijo mayor, está aquí atrás, le dije mira, anda al cuarto y busca la prueba, y se la trae, mi papá estaba comiendo así, chicharrón y tal, y de repente, mi hijo se la trae, él masticando así la ve, sigue, la ve, y de repente como que sigue masticando, empieza a ver como el vacío, se empieza a reír, y el tipo me dice como que, ¿es en serio? Y yo, sí, y entonces ahí como que a los, pero tardó como 30 segundos en procesar la información, y ahí se para hoy, nos felicitó, pero sí fue muy cómodo, porque el papá estaba comiendo chicharrón, así de la nada, y ajá. Pero qué buen titular. Y la de mi mamá, sí no me acuerdo. Se enteró, el abuelo se enteró. Fue en casa con mi mamá, con toda mi familia. El abuelo se enteró comiendo chicharrón. No, pero ya va, a mí me llamó muchísimo la atención, Jonathan, esto, que te quieres hacer la vasectomía, Dios mío, ¿cuántos años tienes tú? Estás muy joven, tú no sabes qué te depara el futuro, piénsalo, ¿no? Amigo, date cuenta. Yo tengo 29 más 1. Bueno, 30 añitos, eres muy joven. Bueno, No, yo no quiero más, como lo dijo, ni con mi esposa, ni con nadie más en el futuro, si yo me llegara a divorciar o algo así, yo quiero, o sea, mis hijos son los que tengo, y no me gusta ese tema de tener dos familias, de unos hijos con una persona, y otros hijos con otra, porque al final creo que es muy complicado, no es imposible, pero es muy complicado darle tu 100% a ambas familias, y yo estoy concentrado en ser el mejor papá posible y el mejor esposo posible con mi familia que tengo ahorita, y mi compromiso es con ellos, pues yo no quiero tener más hijos por ahí contigo ni con ellos ni con nadie, entonces creo que es una decisión bastante sensata, tengo pensado hacerla este año, de hecho, así que nada, cuando lo haga les aviso. Ah, bueno, si aviso, Dios mío. Imagínate, le va a dar esa primicia, piénsalo, a Saba en la noche, pero bastante respetable, y bueno, a pesar de que ya producción nos dijo que se nos había acabado el tiempo de esta conversación, queremos que por favor nos adelantes, si en los próximos meses tienes pensado volver a Venezuela, quizás a realizar una gira de presentaciones, por favor no te quedes callado con esa información, no la guardes para ti. Bueno, voy a Venezuela en 10 días más o menos, canto el 4 de mayo, en la hermandad gallega, por cierto, donde vamos a cantar Shane por primera vez, con toda la banda, aunque me llamaron justamente hace como 6 horas, para un concierto este viernes que viene, por ende, si se hace un concierto el viernes que viene, me quedaría obviamente ya de ese, del 29 al 4 de mayo para el show de la hermandad gallega, así que, pues nada, por los momentos regreso para ese show del 4 de mayo, y si no, si se hace este show nuevo, me iría la semana que viene, por ahí el miércoles o el jueves, así que pendiente, cualquier cosa, como digo, así como con la vasectomía, les aviso cuando vayas, porque vienen a este concierto. Oye, yo le encantó además, que hayas hecho las pases con tu papá, los vimos en la foto del cumpleaños, del año número 1, ¿no? No, no era de Luca, era de Nick. Del más pequeño. Del más pequeño. Sí. Y me gusta muchísimo, pues, que estén reconciliados nuevamente, después de este altercado público. Esperemos, no vuelve a suceder, ¿no? No, yo creo que, al final, creo que fue más la bulla, que se hizo, que es lo que realmente pasó, por lo menos entre nosotros dos, él lo que me dijo fue como que, me hubiera gustado que me lo dijeras en privado, y tal, y yo le dije, bueno, yo te lo he dicho en privado, y al final yo no dije absolutamente nada malo, y ves la entrevista, yo lo que dije fue como que, hay patrones que no me gustaría repetir, y eso no tiene nada de malo, así como que no repetiría cosas de mi padre, quizás tampoco repetiría acciones que hizo mi mamá, o que hizo personas, porque de eso se trata, de tratar de aprender de los errores que uno ve que otra persona comete, y eso no significa nada malo, entonces obviamente se hizo una cosa mediática y toda la cosa, pero entre él y yo, o sea, nosotros en diciembre del año pasado cantamos en un concierto, o sea, me acompañó a cantar en un concierto mío, y nosotros solucionamos nuestros problemas rápidos, porque al final no hay mucho tiempo en esta tierra, como para estar peleado con las personas que amas, y eso lo tenemos muy claro nosotros, y no dejamos que, quizás la bulla mediática nos afecte la relación de nosotros, y nada, estuvo aquí en mi casa antier, y ayer también, estuvo en mi casa, y nos voy a ver mañana para el partido del Real Madrid contra el Barcelona, entonces mi relación con él es perfecta, solo que no sé, a veces la gente hace un show más grande del que realmente hay. ¿y a quién le vas? ¿Al Barça o al Real? Yo le voy al mejor equipo de fútbol de la historia. ¿Qué se llama? Creo que solo con decir eso, se sobreentiende, que voy al Real Madrid, se sobreentiende, tener que explicarlo, tener que explicarlo, sería pecado, sería pecado Jonathan, un beso inmenso, te abrazamos, te vemos muy maduro, o te escuchamos muy maduro, y eso de verdad nos gusta muchísimo, un abrazo, un abrazo desde la distancia, y que viva el Barça. Quiero, y nos vemos, nos vemos a ver si pueden ir al show del 4 de mayo, para que escuchen esta canción, Cheguin en vivo, y se la dediquen a todas esas personas, que viajan por el mundo sin mostrar al Paganini, al Sugar. Caracas no aguanta más, una, no lo aguanta, el que entendió, el que entendió, no lo digas que te vas a volver tendencia también, Dios mío, santo, váyanse rápido comerciales, son las 11 y 27 minutos, santo Dios. Chao, Jonathan. Y que... El mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar.